Básicamente es un profesor de universidad, se encuentra un día a los extraterrestres, le regalan un traje y pierde las instrucciones de uso, es un poco patoso, es sin embargo... El gran héroe americano. No te lo pierdas todos los días de lunes a viernes en IMAX Televisión a las 4 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!